Maldito sentimiento Soy el fuego que arde en tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo y la tos de yo soy La espada que guarda el caudal El aire que respiro yo Y la luz de la luz en el mar La garganta que hace un mojar Que te va a mojar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro basta con mirarlo Tu y os irá 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 Soy el fuego que arde en tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda en caudas El aire que respiro yo Y la luz del agua en el mar La garganta que hació mojar Que te va a dar de amor Y cuáles deseos Viva el salar Dices tú, mami que salvo Basta con mirarte Tú y yo seré 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 Tú y yo seré